La cocina es frecuentemente el primer lugar que los niños visitan al llegar, pero no siempre es el más seguro. Según los pediatras, millones de niños se enferman es por lo que comen en casa y no por lo que consumen en la calle. El Centro del Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos ha publicado recientemente un estudio para ayudar a esas familias a prevenir los riesgos de envenenamiento por alimentos en el hogar. Es por ello que hoy les daremos algunas recomendaciones para preparar esos alimentos adecuadamente y así mantener seguros a los infantes. Lávese las manos a menudo y lave las superficies de su cocina. Separe las carnes, aves y productos de huevo crudos de otros alimentos para prevenir la propagación de bacteria. Cocine completamente las carnes, aves y productos de huevo crudo. Use un termómetro para alimentos y asegúrese que estos hayan alcanzado una temperatura suficientemente alta como para matar cualquier bacteria dañina que pueda estar presente. Refrigere tan pronto pueda lo que no haya consumido. Así es, el día de hoy estamos dedicados para darle recomendaciones para la manipulación de alimentos, además de cómo congelar y descongelar de manera adecuada. Los mismos veíamos que sí, los niños van a entrar a la cocina y van a tratar de manipular algunos alimentos y bueno, ya queda la tarea del padre también hacer una higiene adecuada a esta cocina y estar muy pendiente de ellos y también evitar algún tipo de accidente porque va a estar en un área caliente normalmente. Seguimos hablando sobre el congelado y el descongelado. Hay personas que compran, porque tienen una familia muy numerosa, de repente un pollo entero, compran carnes en una bandeja o en una bolsa donde le colocan diferentes visteos, de repente carne molida, piezas en específico y la congelan. Correcto. Sacan del congelador, descongelan, utilizan solo una parte y vuelven a congelar y así siguen hasta que se termina. ¿Qué pasa con ese alimento que se congela y se descongela tanto? Bien, aquí lo primero que tenemos que explicar es que todos los alimentos tienen una carga de microorganismos que son capaces de producir enfermedades. Esas enfermedades van a ocurrir en función de cómo esté el organismo de quien lo consume. Tienen mayor riesgo, como lo decía el segmento de introducción, los niños, los niños menores de 5 años son las principales víctimas de enfermedades transmitidas por los alimentos y con alimentos preparados en la casa. Y eso que tú acabas de relatar es algo que se repite y se repite en muchos de los hogares. Aprendimos a hacerlo así, pero desde el punto de vista de higiene y de inocuidad es la peor práctica que podemos realizar en casa. Porque estas bacterias, que les comenté hace un ratito, tienen la particularidad de multiplicarse muy rápidamente. Entonces, cada vez que usted descongela, ellas encuentran una temperatura cómoda para multiplicarse nuevamente. Si yo las llevo otra vez al congelador, congelar no mata la bacteria, solo las inactiva o las duerme. Entonces, en la medida en la que yo descongelo y vuelvo a congelar, despierto un grupo, se multiplican, vuelvo a congelar, las duermo, las despierto al descongelar, se multiplican nuevamente y las vuelvo a dormir cuando congelo. Entonces, si ese ciclo se repite varias veces, podemos llegar a una cantidad de microorganismos que van a estar poniendo en riesgo nuestra salud. Y muchos pudieran pensar, bueno, pero la carne, el pollo se va a cocinar. Pero, por ejemplo, en el caso de las carnes, a la mayoría de las personas les gusta la carne termino medio. Entonces, cuando queda ese centro crudo, allí hay una potencial posibilidad de contraer una enfermedad. Si yo no horneo bien las piezas como el pollo, las piezas que tienen hueso, allí hay otro riesgo de contraer enfermedad. Y si bien es cierto que muchas bacterias son termosensibles, es decir, que con el tratamiento térmico ellas mueren, algunas de ellas producen toxinas. Y estas toxinas sí resisten a la alta temperatura de las técnicas de cocción. Es decir, que aún después de cocinados, los alimentos pudieran ser potencialmente riesgosos y generar una posible epidemia en la familia de una enfermedad transmitida por alimento. ¿Cómo sería la mejor técnica de congelado y descongelado para, por ejemplo, las carnes y los pollos y pescados? Muy bien. El congelar debe ocurrir rápidamente. ¿Sí? Una vez llegado a la compra. Otra manera de congelar es congelar rápido. Entonces usted llegó con el alimento, lo dividió en porciones. Aquí la premisa de dividir y vencerás es perfecta. Mientras más porciones pueda tener yo, es decir, porciones más pequeñas, más rápido se congela la pieza. Entonces más rápido vamos a inactivar esas bacterias. Y el descongelar es todo lo contrario. Debe ocurrir lentamente. ¿Y para qué necesito que ocurra lentamente? Para evitar que todo el líquido que está dentro del alimento se salga. Y allí se nos vaya parte de las vitaminas, parte de los nutrientes. Por eso es que hay muchos mitos alrededor de la comida congelada. Porque si yo descongelo muy rápidamente y ese líquido se va y se queda en la bandeja, entonces obtengo una pieza de carne que puede quedar muy dura, que tenga poco sabor. Si de allí, por ejemplo, en el caso de los vegetales, los voy a cocinar en agua hirviendo y los dejo hirviendo por varios minutos, allí también voy a hacer que se pierdan algunos nutrientes. Entonces congelar rápido, descongelar lento. La mejor manera de descongelar es en la parte menos fría de la nevera o del refrigerador. Si estoy apurado, si tengo una emergencia, no descongele a tiempo, la otra técnica sería usar el microondas. Pero con el microondas pasa algo que es bien importante, que es leer las instrucciones para poder saber cuál es el ciclo más apropiado para descongelar y no cocinar. Porque muchas veces lo que me reportan las personas es que salió la pieza descongelada, pero cocida a la mitad. Entonces eso genera, bueno, también unos aromas que no son nada agradables y eso pues genera un poco de adversión a utilizar la técnica del microondas para descongelar. Es que precisamente el microondas también tiene un ciclo donde dice descongelado. Entonces también algunos microondas ya gradúan automáticamente según el peso que metes en la bandeja del descongelado. También pregunto con el descongelado. Hay personas que tienden a colocarle agua caliente en un chorro o hervir el agua para descongelarlo rápidamente. ¿En qué envase? Si es la necesidad de hacerlo así, se debe aplicar. Por ejemplo, en envases de vidrio podríamos tener calor frío y romper este envase. Entonces tener los accidentes que decías hace unos minutos atrás de que podríamos estar contaminando ese alimento con partículas de vidrio. Entonces hay personas que pueden estar cocinando alimentos contaminados o con partículas tan importantes como el vidrio que podría estar haciéndonos daño. Así es. Bueno, si lo va a hacer en un recipiente de vidrio, que sea un vidrio templado, un vidrio apto para estos cambios de temperatura. Yo no recomiendo utilizar agua caliente, yo recomiendo utilizar agua a temperatura ambiente y dejarlo en ese bol o en esa olla unos 30 minutos. Luego hay que revisar si el agua ya está fría, hay que descartar el agua y sustituirla por agua nuevamente a temperatura ambiente. Entonces es un ciclo que se repite muchas veces. ¿Y qué es lo que ocurre? Que desperdiciamos una cantidad valiosísima de agua. Si bien es cierto, es una técnica recomendada por algunas organizaciones, yo no la recomiendo por la cantidad de agua que vamos a desperdiciar. Yo prefiero planificar y con tiempo descongelar en la nevera la cantidad de piezas que verdaderamente voy a cocinar y si no las voy a consumir en el momento, cocínelas, enfríelas y congélelas. Muy bien, María, gracias por las recomendaciones. ¿A través de qué redes sociales o contactos la pueden conseguir? Podemos continuar esta y otras conversaciones en relación a la conservación de los alimentos a través de arroba Cocina Segura en Twitter, en Instagram, en Facebook y puede escribirme al correo electrónico micocinasegura.com Gracias por su presencia el día de hoy. Recuerde que nos sigue también por Twitter como arroba.